Bien, vamos a ver ahora los operadores en PHP. Sin darnos cuenta, os vais a fijar que ya hemos utilizado algún que otro operador en este tiempo. Operadores de asignación, similares. No obstante, vamos a empezar por el principio y contaros que un operador al final es algo que toma uno o más valores y se traduce en otro valor. Los operadores se pueden agrupar por los números de valores que toman. Tendríamos los operadores unarios, que son operadores que solo utilizan un único valor, como por ejemplo el operador lógico de negación, que lo veremos ahora más adelante en uso, o incluso el de incremento, que es el más más, etc. Solo utilizan un único valor. Luego podríamos tener operadores binarios, que al final, como su nombre indica, utilizarían dos valores. Por ejemplo, los operadores típicos que todo el mundo vais a conocer, los aritméticos, pues ¿cómo sumamos dos valores? Pues con dos valores, ¿verdad? La red está similar. Todos los operadores al final aritméticos son binarios. También tendríamos unos últimos operadores ternarios, incluso que utilizarían tres. Solamente hay uno y es un poquito especial. Os lo quiero explicar un poquito más adelante para no abrumaros. Bien, como decíamos, al final, aparte de poder agruparlos por número de valores que utilizan, también están agrupados de esta forma. Son al final un poco por unidades lógicas. La parte aritmética, tenemos el incremento, el decremento, la multiplicación, la división, la suma y la resta. Por otro lado, tenemos los de asignación. Como vemos, en el momento en que estamos a una variable haciendo un igual, estamos haciendo un operador de asignación. Cuando declaramos una variable o una constante, estamos haciendo una asignación con el igual, ¿de acuerdo? Una suma y asignación. Si bien una suma que tenemos aquí es con el más, pondremos una variable más otra variable, o incluso otro entero, igual a... Y nos hará una suma. Pero es que si hacemos una variable y le ponemos el más y el igual, le estaremos sumando y asignando su valor, ¿de acuerdo? Igual con las operaciones aritméticas con todas, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en marcha. La comparación, lo mismo, son al final binarios, puesto que siempre es comparar dos valores, ¿no? Es menor este variable que esta otra, este entero es mayor o menor que este otro, igual con el mayor-igual, ¿vale? Podemos hacer el mayor-igual, menor-igual, incluso la comparación en cuanto a valores. Si queremos saber si una variable es igual a otra, o si una variable, por lo que sea, tiene un valor concreto que nosotros queremos cortejar. Bien. También tenemos las expresiones de comparación en los operadores para cortejar si es diferente, aparte de igual. Lo haremos con la escalación. Y bueno, vamos a ir poniendo un poquito esto en marcha en un nuevo archivo PHP que tenemos llamado operadores en vuestro repositorio. Y vamos a ir viendo sobre la marcha todos estos operadores con un ejemplo muy práctico que reúne un poco todos los casos. Bien. Vamos a ir declarando, lo primero, una serie de variables que nos van a ayudar a poner a prueba todos estos operadores que comentamos. Vamos a declarar, por ejemplo, una variable número 1, otra variable número 2. Le vamos a ir dando distintos valores, 20. Y vamos a ir declarando una tercera variable, num3, que va a tener un entero con 3. Bien. Decíamos que teníamos, por ejemplo, el valor incremental. A ver, aquí lo tenemos. Incremento, más, más. Pues vamos a hacerlo uso de yo. Lo primero, vamos a recoger la variable número 1, por ejemplo, y le vamos a hacer un más, más. La propia variable, el operador, más, más. Y vamos a ver qué valor tiene en este punto. La variable número 1 empezaba con el 7 y le estamos haciendo un incremento. Los incrementos son de 1 en 1. Por lo tanto, el valor de num1 ahora es... Y vamos a hacer aquí una concatenación. De acuerdo. A ver, aquí tenemos algo mal. Bien. Nos está archivando aquí que no hemos hecho un punto y coma, hemos hecho un, dos puntos. De acuerdo. Bueno, en este eco, contaros, lo único que he hecho es, he imprimido un string hasta aquí. Esto sería el string. Y al lado, lo que he hecho es, con un punto, concatenar al string una variable. Y luego, le concateno, con el punto, otro string. De esta forma, esto no es necesario. Estos corchetes que yo pongo aquí. Los pongo porque quiero. Pero podemos hacer así. ¿Veis? Tenemos una string. Con el punto, concatenamos otro valor. O otra variable, o otro valor, o otro string. De acuerdo. Bien. Vamos a ir viendo esto un poquito en ejecución. Ya hemos dicho que tenemos una variable número 1 a la que le hemos aplicado al operador al métrico de incremento. Le hemos hecho num++. Y nos hemos puesto un eco para ver el valor que tiene. Nos vamos a ir a nuestro archivo php, que lo tenemos ya en la sección de operadores. Y el valor del número 1 ahora es 8. Es 8 porque a 7 le hemos sumado 1. Ese es el operador de incremento. Vamos a ver el operador de incremento con asignación. Es decir, este de aquí. Vamos a sumar y asignar a su vez. Y vamos a hacerlo también con la variable número 1. Número 1. Le vamos a sumar e igualar 3. Y vamos a ver qué es lo que tenemos en este punto. Una cosita que vamos a hacer, porque ya se nos están apilando los mensajes y no es muy cómodo de leer. Lo que vamos a hacer aquí es concatenarle a todas las ecos, a todos los ecos, le vamos a concatenar el salto de línea. Que para ello... Que para ello... Aquí está. Como vemos, en el primer caso tenemos un valor 8. Le hemos sumado al 7 un 1. Por lo tanto, en este punto ya tenemos un 7 en el número 1. Y al 7 le vamos a sumar e igualar, asignar, 3. Por lo tanto, nos dice que tenemos 11. Bien, lo que ha ocurrido aquí. A 7, aquí le hemos sumado 1, 8. Entonces, aquí tenemos 8. Y 8 más 3 es 11. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un ejemplo similar con el de multiplicación. A la variable número 1, que en este punto ya tiene el valor 11, recordemos. Y ya tenemos el valor 11. Le vamos a usar igual el de asignación con la multiplicación. Vamos a hacerlo con todos los mismos aritméticos. Aritméticos igual esa asignación. Y yo aplico a la variación que le estabas haciendo. Y se la iguala al... Se asigna a la variación en la que está. Por lo tanto, si a 3, así a 11, la multiplicamos por 10, pues deberíamos tener... Deberíamos tener aquí... Uy, que me he quitado el punto y coma. Deberíamos tener... 110, ¿verdad? Si tenemos 11 y la multiplicamos por 10, le sumamos un 0 a la derecha, 110. Vamos a ver si esto es así. Correcto. Bien, lo que estamos haciendo, como os digo, es ir usando los operadores de asignación con los aritméticos. Entonces, coge su valor, lo multiplica por el número que le estamos diciendo, o lo suma por el número que le estamos diciendo, y se lo iguales, lo asigna a la propia variable en la que estamos. Matamos, digamos, dos pájaros de un tío. Bien, vamos a seguir poniendo en práctica el mismo, pero, por ejemplo, con la división. Bien, estamos dividiendo 110 entre 10, y le estamos poniendo... Y le estamos asignando también al número 1. Si tenemos 110 entre 10, volvemos a tener 11, ¿verdad? Así debería ser. Bien, vamos a verlo. Correcto. ¿Veis? Los mismos operadores aritméticos, usando el igual, le estamos multiplicando, sumando o dividiendo por el valor que le decimos, y a su vez asignándole el resultado a la misma variable. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver los operadores aritméticos, un poquito en uso, más simple o más declarativo, o no, de alguna manera que se vea más en uso. Podemos hacer lo siguiente. Hemos empezado de la forma un poco complicada, o sea, la designación junto a los de aritméticos. Pero podemos usar los aritméticos de forma independiente. Si nosotros le sumamos, declaramos una variable de suma, y decimos que num2 más num3, aquí estamos usando un operador aritmético. Simplemente estamos diciendo que la usamos la suma, y la suma, el operador aritmético, siempre que sea suma resta, o división, o multiplicación, va a ser entre dos, esto es un operador binario, dos valores resultan otro valor nuevo. Bien, si número 2 tiene el valor 2, 20, perdón, y número 3 tiene el valor 3, bien, 20 más 3 debería ser 23. Estos dos no los hemos modificado aún. Si usáramos el valor, la variable 1, que ya la hemos incrementado 1, a su vez le hemos sumado 3, a ese resultado le hemos multiplicado por 10, y a ese resultado le hemos dividido entre 10, y usáramos ahora la variable 1, recordad que tendrá el valor último que dejamos. En este caso sería el 11, tenemos aquí la chuleta. Pero como número 2 y número 3, no hemos modificado su valor, al final lo que estamos haciendo aquí abajo es 20 más 3. Nos ha faltado aquí el valor de suma, ahora es, imprimimos suma, efectivamente 23. 20, operador alimétrico de suma, más el otro valor, 3, igual a 1 nuevo, 23. Bien, vamos a hacer lo mismo con la multiplicación. Vamos a usar otra vez un operador alimétrico, es binario, y por definición vamos a usar dos parámetros, uno, dos valores, num2 por num3. Bien, y vamos a ponernos aquí otro eco, el valor de multiplicación, ahora es multiplicación. Bien, estamos multiplicando 20 por 3, 60. Bien, vamos a poner uno más de división. Aquí veis así que todos los operadores aliméticos al final se utilizan de la misma manera, lo que cambia es su símbolo. Por lo tanto, si dividimos, pues tenemos 20 entre 3. Vamos a ponernos un eco igual y así vemos su resultado. División. Y aparte aquí nos ponemos el eco para no liarnos con su string adecuado. Bien. Una vez hecho esto, ya tenemos en uso el, bueno, hemos visto, para recopilar un poquito, la concatenación de strings, que puede ser en un eco o en una variable con números. Hemos visto en marcha el operador incremental, hemos visto el operador de suma y asignación, de multiplicación y asignación, dos en uno, de división y asignación. Hemos visto cómo podemos usar operador alimétrico simple con dos valores, uno más otro o uno por otro o uno dividido entre otro. Y con esto tenemos aquí un buen ejemplo de cómo vamos utilizando estos operadores aritméticos. y con esto y con esto